¡Oh, man! ¿Puedo preguntar cómo se llamaba? ¿Quién? Tu mujer. ¿Cómo se llamaba? No tienes derecho a mencionarla. Por favor, no pretendo nada, es solo que... Estamos aquí, atrapados. ¿Quieres hablar? Vale. ¿Por qué seguís en una guerra que ya habéis perdido? ¿Crees que lo hago porque quiero? Que quiero estar aquí. Lucho para que mi hijo pueda ir a la universidad y tenga un futuro mejor. Eso queremos todos. Mi hijo. Se llama Zen. Se llamaba Rachel. ¿Kolcek? Quieto. Vuelvo enseguida. Mierda. 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 Parece un cable suelto. Podríamos poner la radio en funcionamiento y pedir ayuda. Probemos. ¿En serio? Ni siquiera sabemos si hay un transmisor que funcione en la superficie. Pero esos cables deben ir a algún sitio. ¿Aún funcionarán? Parece que se han enganchado. Lo mismo da. No me apetece mucho tener que subir... ¿Qué coño? ¡Yowie! ¡Joder! ¡Yowie! ¡Sí, yo! ¡Yo! 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 ¡Detente, Cabo Gómez! ¡Detente, Cabo Gómez! ¡Ay, Jacky! ¡Apete, Cabo Gómez! ¡Apete, Cabo Gómez! Démonos prisa. Aquí no es seguro. No sabía que eras capaz de luchar. Yo tampoco. ¿Qué era esa cosa? No lo sé. Sea lo que sea, no estás sola. ¿Dónde has estado? Uno de esos bichos me arrastró hasta aquí y me dio por muerta. Joder. Joder, se queda muy corto. He tenido suerte. Soy una científica. No existe la suerte. Agradece que pudiera ayudarte. Te lo agradezco. Gracias. Semperfi, encontremos la salida. Así que te escondes aquí. ¿Tienes algún arma? ¿Perdona? Necesito pilas para la linterna. ¿Podrías pedirlas? ¿Se te había ocurrido? Tiene que doler. Sí. Mucho. Quédate quieta. Gracias. Vi esos símbolos en las cabañas. Debían llevar mucho tiempo en el valle. Se puede subir. Pero no lo conseguiremos. Míralo. Apenas se puede escalar. Podemos conseguirlo. No. Sabía que ibas a decir eso. Tome clases de escalada. Puedo sacarnos de aquí. Puedo sacarnos de aquí. ¿Estás bien? Sí. Dame un minuto. Un minuto no nos matará. Hasta que muramos. Dios, estás horrible. Gracias, Rachel. ¿Has pensado meterte a hacer discursos motivacionales? ¿En serio? ¿Estás bien? Esa tiene que ser la pregunta más estúpida que me han hecho jamás. Así que ni me vas a hablar, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Algo que nos distraiga de este sitio. ¿Por qué estudiaste física? Es decir, ¿no das...? ¿No doy el perfil? No, la verdad. Oh, ¿debería llevar ropa de friki? No quería decir eso. Solo que no me das esa impresión. Nadie habría pensado que yo iba a acabar metida en ciencias. Algo solo para mí. De eso sí que entiendo. ¿Ah, sí? No es fácil ser la zorra mayor. ¿Crees que he llegado hasta aquí con palabras bonitas? ¿Y yo qué pensaba que los de Lengli os habíais criado entre algodones? ¿Entre algodones? Me he deslomado para llegar aquí. ¿Crees que me molesta como me llame la gente? Lo llevo como si fuera una puta medalla de honor. No tienen ni idea de la mierda que he tragado para llegar hasta donde estoy ahora. Sí. ¿Y dónde has llegado? Pues aquí también estoy tragando mierda. No somos... tan distintas. Ambas hacemos lo necesario para llegar hasta donde queremos estar. Eso está bien. No tiene... Clarice, ¿qué te hizo esa cosa? Por favor, por favor, no me dejes sola aquí abajo. Estoy aquí, tranquila. Prométeme que te quedaré. No te dejaré. Lo prometo. Pero debes contármelo. ¿Qué te hizo esa criatura? Arriba hay medicina. Podría servir. Pero tenemos que irnos ya. ¡Dame la mano! Es el lado erróneo de la cima. No lo conseguiremos. No te rindas. Hay que balancearse. La cuerda no aguantará. Espera. ¿De verdad crees que esas medicinas me van a ayudar? Aguanta, Clarice. Ya casi estamos. No me has respondido. Está claro. Es tu única opción. Podemos lograrlo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno. No. ¡Mierda! 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 ¡Clarice! Veo que nada sube, pero los oigo. Parece que se divierten más ahí abajo que nosotros aquí arriba. Por mí que se queden toda la fiesta para ellos. No hay nada en las cámaras de dentro. Cambio. Atento. No hay nada en las cámaras. De hijos de puta. Crearon una excavación para engañar a los ladrones. Sabían que lo que hubiera aquí era especial. Despejado. Si nos atacan, todo apunta a que vendrán desde la cima. ¿Sí? ¿Te sientes optimista? Te juro que el coronel perdería hasta el culo si no lo tuviera pegado. ¿Ves a nuestro viejo amigo abajo? ¿Salín? No, se ha ido. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido. No sabemos su tamaño y estamos en su territorio. Estamos jodidos. No sé cuánto tiempo los podrán contener esas puertas. La mejor opción es la radio. La arreglamos, pedimos ayuda y equilibramos las cosas. Si hay algún transmisor ahí arriba, tendrá un alcance muy limitado. Una cosa que Eric sí que hizo bien en toda esta locura. Solicitar apoyo aéreo. Alabado sea el señor. Si emitimos una señal, puede que estén cerca como para oírla. Pero tendremos que encontrar la forma de llegar a ellos. Vamos paso a paso. Necesitaré ayuda para que esto tire. Alguien saboteó la radio. ¿Por qué lo harían? Hay que usar lo que haya. Volved si algo se mueve fuera. Dentro es más seguro. ¿Estás seguro? No es ahí donde perdió a su iraquí. Corrió hacia los túneles. Entonces ya está muerto. Debimos hacernos amigos suyos antes. Gracias. Bien hecho, sargento. Esas cosas te matarán. Sí, como si fumar fuera lo que amenaza mi vida ahora. ¿Dónde coño está mi mechero? ¿Qué pasa? No es nada. Es una señal fantasma. Aún sin transmisor, las radios captan una señal débil. Son fantasmas. Pues arregla el transmisor. Si establecemos una señal y contactamos con el mando, estaremos más cerca de casa. No sé, tío. No soy técnico. Si Merwin estuviera aquí, lo arreglaría. No jodas. A llorar a tu casa. Tار. Salim. Aguanta. ¡Shh! ¡Shh! Claro. Y todos los de nosotros. ¿Has visto el ruido? Hay ruido aquí. Es el ruido de tuve. ¿Saleem? ¿Te acertes? ¿Te acertes? Los policiales atacaron a los Estados Unidos. ¿Te acertes? No, no. ¿Te acertes, ¿me entiendes? No. No. No me escuchar, tu ruedas. Debería ir por un lado y me dejaré. Digo yo. Me levantaré. Número. Me levantaré. Quédé a ti. Te arreglar. Me levantaré. ¡Apágalo! ¡Arregle el transmisor ahora mismo! ¡Necesito tiempo! ¡Coronel, entre de nuevo al templo! Yo me quedo aquí. Lo necesito en las cámaras por si nos rodean. Yo me ocupo. Teniente, yo... Yo me ocupo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Selemona Tsukurei! ¡Hay que rodearlo! Solo así nos libraremos de él. ¡Cúbreme! ¡Flaquealo! ¡No lo tengo a tiro! ¡Hola, hola, conejito! ¡Volvemos al templo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empuja con todas tus fuerzas! ¡Vamos! ¡No veo a los iraquíes! ¡Si tienen sentido común, se retirarán! ¡Las cosas se van a poner serias! ¡Esperad! ¿Rachel? ¿Rachel? ¿Estás viva? ¿Lo dudabas, Marine? ¿Y Erick? ¿Es lo mejor que tienes? ¡Parad ya! ¡Sé que es el Raid! ¡Lo sé! ¡Más te vale retirarte antes de que te golpee! ¡Coronel o no! ¡Me da igual! No, Nick. Intenté esperar. Lo intenté, lo siento. Siempre fiel. ¿Te aferraste? Yo no. ¡Qué bien, Rachel! ¿Estás viva? ¿Quién más sigue vivo? Pinta mal. Merwin ha muerto. Esas cosas... cogieron a Joey. Clarice. ¿Qué pasa? Esas cosas la infectaron. No sé cómo, pero se... metieron en ella. Intentamos volver a subir, pero... se cayó y murió. Hay algo que he aprendido en este lugar. Los muertos pueden volver. ¿Ves más en nada? Asegúrate de acertar. ¡Vale! ¡Volved al templo principal! Protegamos al generador. Estamos ciegos sin él. ¡Ayuda! No podemos dejar pasar a esos bichos. ¡Ya están dentro! ¡No podemos dejar entrar a más! ¡Aunque vengan con invitación! ¡Aguántala! ¡Encenderé el generador! ¡Lo que faltaba! ¿Habéis puesto, minas? ¡No las suficientes! ¡No las suficientes! ¡Estas criaturas se mueren por entrar aquí! ¡Hay que activar el generador ya! ¡Pues estamos perdidos! ¡Los cabrones quieren entrar! ¡No va a aguantar! ¡Nuestra casa! ¡Nuestras reglas! ¡Eso es todo, esbirriados! ¡Oh, mierda! ¡¿Qué están entrando?! ¡Son peores que las cucarachas! ¡No! ¡Joder! ¡Esto debe ser una broma! Creo que va siendo el momento de largarse ¿Alguna objeción? Están en el perímetro Si tienes alguna idea brillante, dilo ya Venga, venga Tiene que haber algo ¡Espera! ¡Sí! Podemos ir a las catacumbas, solo hay que bajar ¿Abajo? Por si no lo sabías, por ahí no se sale O bajamos o la palmamos aquí mismo ¡Todos a la puerta este! ¡Viva a la puerta! ¡Viva! ¡La mina! ¡El centro! ¡Id por el centro! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Y los bichos? La explosión nos ha aislado Tenemos que seguir Hola Mi amigo está enfadado Sí, ya lo veo. ¿Qué ha pasado ahí? Tu amigo está muy nervioso para mi gusto. Me está crispando. Si bajas el arma, quizás podrías rebajar un poco la tensión. Haz algo. Venga, atrévete. Creo que nuestros uniformes se interponen en lo que podría ser una bonita relación. ¡Calla! Yo digo que dejemos a estos cabrones como un colador. ¿Qué opina, coronel? Usted decide, coronel. Atadlos. Si se resisten, disparad. ¡Soltad las armas! Vale. Vale. Son ellos. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Por qué estáis ahí, parados? ¡Ayuda! Ni se os ocurra. ¡Joder, Jason! El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Mierda! ¡Ayúdale a descubrir el pasillo! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Y... ¡Mierda! Bueno, este tiene pinta de ser el peor sitio del puto mundo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Lason! ¡Ahí, ¿está alguien ahí? ¡Ahí! ¡Ahí, alguien! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Está bloqueado. Hay que encontrar otra forma de pasar. Creo que hay un camino. Solo hay que despejarlo. Por mi lado. Date prisa. Podrían estar en cualquier parte. ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? ¡Suscríbete! Son vampiros. No es posible. Mi madre me dijo una vez que si algo parece mierda, y huele a mierda, no tienes que probarlo para saber que es mierda. Créeme, son vampiros. Debemos trabajar juntos para vencerlos. Sí, eso parece la verdad. ¡Adelante! Gracias. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de aquí? Estar conmigo. ¿Y tú? ¿Qué harás? Seguramente saldré a beber. ¿Qué significan todas esas marcas en tu gorra? Para honrar a los muertos. Es por lo que lucho. Es tan buena como cualquier otra. Pues yo creo que es cojonuda. Es la única razón. No tengo nada contra ti. Quizá deberías oír las noticias. Escucha. Hubo una vez un hombre que construyó su casa a orillas de un río. Cuando había inundaciones, se llevaban sus muros. Cuando había sequías, se quedaba sin agua y pasaba sed. Todo el día, los insectos lo comían. Pero cada noche, le decía a su mujer, tenemos todo el pescado del mundo. Tu gente eligió esta guerra, Jason. Deberías darle un descanso a tu boca. No, por la vez, la det everyaria es etcétera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Salgamos cagando leches! Parece que era la enfermería. Podría ser útil. Si te apetece llevar unos explosivos de 60 años encima, adelante. Las armas químicas están cerca, ¿no? Cada vez que dices algo inteligente, luego sueltas una estupidez. ¿Te cuento un chiste? Son cavernas. Haya lo que haya y los exploradores ya estuvieron. Espera, ¿quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? ¡Qué optimista! Es lo único que nos queda. ¡Ah! ¿Es tu mujer? Ya veo. Ahora quieres hablar. Me equivoqué contigo. No estás mal. La gente suele ser buena. Solo debes darte cuenta antes de que ya no estén. vamos. Este lugar está lleno de sorpresas. ¿Tú qué opinas? Nunca había visto nada igual. ¿Has visto el cable del ascensor? Los exploradores debieron de bajar. No creo que volvieran a subir. Parece que el cabestrante funciona. No. ¿No? No vamos a bajar ahí. Los arqueólogos no pudieron salir, ¿no te dice algo? No somos arqueólogos. Nuestro mundo está arriba, no hay abajo. Sí, un ejército de monstruos entre nosotros y nuestro mundo. Están cerca. Enciéndelo. ¿Estás loco? Si los vampiros salen de algún sitio, será de abajo. ¿Quieres enfrentarte a ellos en su territorio? Es lo que he estado haciendo desde que pisé este país. Pon en marcha el ascensor. ¡No! ¡Por favor! Un horror antiguo ha despertado de su letargo con sed de sangre. Veamos cuántos han caído ya en las sombras. Rachel ha conseguido volver a la luz. Muy bien, todos viven, pero no hay que bajar la guardia. Sus vidas venden de un hilo muy fino. Ojalá que el sargento Keino haya caído en desgracia. Quienes se precipitan al abismo, rara vez vuelven. Sobre Jason y Salim. Enemigos que no consiguen enterrar el hacha de guerra. Salvo que sea en la espalda del otro. No quiero parecer un anfitrión demasiado ingrato, pero el tiempo apremia. Estaré aquí para recibir a tus protegidos cuando crucen la meta. O para enterrar lo que quede de ellos. Salvo que sea en la espalda del otro. 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 Salvo que sea en la espalda del otro.